¡Suscríbete al canal! Para que nuestras técnicas más avanzadas nos puedan salir correctamente. La flexión de la rodilla es fundamental para poder realizar las técnicas. Elevo mi rodilla y la extiendo. Recuerden seguir practicando estas técnicas que les van a ayudar a ir mejorando. Los esperamos en CDC en Casa. Visita nuestras redes sociales.